No crees la censura del amor, ella es como un ave en libertad Así es la mujer que amo, así es la mujer que quiero yo La que me dejó clavado, un puñal aquí en el corazón, en el corazón, en el corazón La que me dejó clavado 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 en el corazón La rostra que me dejó clavado en el corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!